Telechucurí, televisión para vernos Magazine Chucureño, un programa para ver Siempre lleno de sorpresas y mucha información para usted Durante toda la semana, los chucureños nos esperan Con música y deportes, cultura, noticias y mucho más Magazine Chucureño, de la mano con la comunidad Hola, iniciamos una emisión más de Magazine Chucureño El programa que nos trae las mejores noticias de nuestro municipio Mi nombre es Laura Rocío Gómez Gómez Y hoy desde el Santuario Mauricio y Laura Damos paso a nuestros titulares Sean todos bienvenidos Maestros de San Vicente de Chucurí Mostraron sus experiencias significativas en el foro educativo Cuyo tema central la fueron los ambientes escolares Proceso de elección de dignatario de la Asociación de Junta de Acción Comunal del Municipio Asojuntas Realizado el pasado domingo 31 de julio La Asociación de Caballistas del Municipio El pasado 30 de julio realizó una cabalgata para promover a nivel nacional esta tradición Marcha pacífica realizaron estudiantes de las instituciones educativas del municipio Solicitando cumplimiento en el transporte escolar y reprijerios Coordinador del Observatorio Integral de Paz del Programa Desarrollo y Paz Brindó informe de los megaproyectos que se desarrollan en el Magdalena Medio A la ciudad de Medellín viajaron deportistas del club y escuela deportiva de judo OPB Al torneo nacional de clubes Copa Chirotora Debido a la caída de un árbol red desde la troncal señal de televisión Habitantes del barrio Santana Temporalmente se quedaron sin el servicio Charlas de psicoorientación Este programa está dando el Colegio Nuestra Señora de la Paz a todos los estudiantes Sobre el tema de la autoestima y proyecto de vida En Quiero Ser un Pibal El principio de la perseverancia ¿Cómo se define? ¿Cómo se puede lograr? ¿Y qué recomienda para fortalecer este valor tan importante? Este es Magazine Chucureño De su canal comunitario Telechucurí ¡Bienvenidos! El Foro Educativo Nacional es el primer espacio de encuentro del sector académico Es por esto que los maestros de nuestro municipio Mostraron y compartieron sus experiencias significativas Cuyo tema central fueron los ambientes escolares Roberto Mayorga nos amplía la información El pasado viernes 29 de julio del año en curso Se llevó a cabo en el Auditorio Juan Carlos Duarte Del Colegio Integrado Camilo Torres El Foro Educativo Municipal Con la participación de aproximadamente 250 docentes de la localidad Evento que se ha consolidado como el mayor escenario de interacción de la comunidad educativa Permitiendo la reflexión, el reconocimiento de buenas prácticas Y la generación de acuerdos Para el mejoramiento continuo de la calidad de la educación En este foro 2016 se tendrá en cuenta como ejes temáticos el ambiente escolar Aunque no son los únicos Los siguientes son enseñanza, aprendizaje, escuelas seguras e inclusivas Escuelas que promueven la convivencia Estos tres ejes temáticos se encuentran interrelacionados Es decir, la promoción de un ambiente escolar positivo De ahí puede generarse desde la seguridad, la inclusión y la convivencia Así como el desarrollo circular didáctico en la construcción de la paz, la democracia y la ciudadanía La docente Rusimena Medina Riaño Del Centro Educativo La Colorado hace énfasis acerca del trabajo presentado Nosotros estamos presentando las huertas verticales y horizontales Que son aquellas que nos permiten que los estudiantes y padres de familia No solamente compren sus productos en las plazas y demás del pueblo Sino que también los cultiven dentro de sus propios hogares Y puedan desarrollar y comer de eso mismo que ellos están cultivando Esta es la forma como nosotros estamos integrando y buscando como esa paz, esa convivencia No solamente en la institución sino también en los hogares Freddy Giovanni Ramírez, docente de la Escuela Rural de Campo 50 A grosso modo nos ilustra de su trabajo presentado Referente al buen trato, algo espectacular para la buena convivencia La experiencia significativa con la que nosotros participamos dentro del eje temático de escuelas de convivencia Tiene que ver con el buen trato se contagia Es una estrategia que se desarrolla a través de sus proyectos Que buscan el mejoramiento y el fortalecimiento de las emociones Y lograr habilidades en los estudiantes para el mejor control de ellas Integrando la familia, integrando los estudiantes y la comunidad Para propiciar mejores espacios de convivencia Todo esto se suma al gran reto de hacer de Colombia el país más educado de Latinoamérica Por tal motivo el ingeniero Javier Serrano Plata, rector del Colegio Camilo Torres Nos hace un balance de los diferentes trabajos presentados por todas las instituciones Y la concurrencia tanto del sector urbano como del sector rural Ha sido muy alta la concurrencia de todas las instituciones educativas Las ponencias que se han presentado hasta el momento han sido pertinentes Con lo que el Ministerio de Educación Nacional nos estaba pidiendo Y hemos estado mostrando los trabajos que hacemos el día a día de nuestra institución Para que el bienestar de nuestros estudiantes, nuestra comunidad educativa Se sienta contenta con el trabajo que cada día hacemos Desde nuestras aulas de clase con ese equipo de trabajo que cuentan cada una de las instituciones También destaca el esfuerzo de todos y todas Ya que con cada uno de ellos se muestra el gran dinamismo de cada institución escolar Es un trabajo muy dinámico, muy entregado a lo que es la educación, muy pertinente Entonces vamos a sacar adelante esta gran actividad El doctor Iván Darío Buenahora Galvis, personero municipal como garante y miembro del jurado Valora la constancia y la interacción entre los educandos, educadores y comunidad en general La realización de este foro municipal por la educación evidencia el trabajo constante Que desde las diferentes instituciones educativas se hacen en pro de la educación Pero no solamente desde una educación formal sino también desde la promoción de valores Y de diferentes principios que se desarrollan al interior de cada institución Donde involucran a estudiantes, docentes y lo más importante Esa interacción que tienen los estudiantes, docentes con la comunidad Este foro municipal permite evidenciar esas experiencias significativas Que de acuerdo a todo lo que vimos durante el desarrollo de la jornada Muestran un trabajo constante y ameno no solamente de los docentes Sino también de esa apropiación de los estudiantes Que directamente terminan permeando el currículo de cada institución educativa Felicitaciones a los trabajos clasificados Colegio Camilo Torres, Colegio Nuestra Señora de la Paz Concentración de Desarrollo Rural José Antonio Galán Ya que representarán a San Vicente en el concurso provincial Mare Soto El pasado domingo 31 de julio en el Centro Cultural Municipal Se llevó a cabo el proceso de elección de los dignatarios de la Asociación de Juntas de Acción Comunal Siendo elegido como nuevo presidente de ASO Juntas el señor Ove Roldán Isaacita Veamos la nota El pasado domingo 31 de julio a partir de las 8 de la mañana Y hasta las 12 del mediodía en el Centro Cultural Municipal Bajo la mirada del Tribunal de Garantías Se llevó a cabo el proceso de elección de dignatarios de la Asociación de Juntas de Acción Comunal Del municipio de San Vicente de Chucurí Felicitar a todas las personas que participaron hoy de este proceso de elección de dignatarios De la Asociación de Juntas de Acción Comunal del municipio de San Vicente de Chucurí Por su espíritu comunitario y por haber sacado su tiempo para venir a participar Felicitar especialmente a la actual administración de ASO Juntas Al señor Pedro Acevedo por la organización de esta actividad Y a su Tribunal de Garantías que han hecho un ejercicio importante Para poder tener todos los medios disponibles para realizar este proceso Queremos adicionalmente entregar un parte de satisfacción Porque participaron alrededor del 70% de las personas actas para votar Lo que significa que los comunales sacaron ese esfuerzo Para venir desde sus veredas a participar de este proceso el día de hoy Es importante resaltar que 91 presidentes de Juntas de Acción Comunal Y sus delegados habilitados para sufragar Fueron muy puntuales en acudir a las urnas y manifestar su intención de voto Ya que de allí depende en un gran porcentaje el desarrollo comunitario La importancia es tener un gran líder para formar proyectos para todas las juntas Y que nuestro municipio salga adelante y progrese Por medio del presidente de Asojuntas podemos canalizar ayudas Y nos pueden ayudar en varias propuestas Proyectos que se pueden presentar y es mejor asociados Y un solo presidente que nos represente Según datos oficiales aportados por la Secretaría General y de Gobierno En el territorio municipal existen inscritas 125 Juntas de Acción Comunal De las cuales 91 de ellas fueron habilitadas por la Casa de Participación Ciudadana de Santander Es decir, 34 presidentes y sus delegados no pudieron ejercer este derecho La problemática es que no nos informaron debidamente a tiempo Para poder haber arreglado los documentos que quedaron de pronto en un momento dado Una firma mal Y nosotros sin conocimiento de eso llegamos aquí a votar y resulta que estamos inhabilitados 28 Juntas de Acción Comunal De las cuales 23 quedamos inhabilitados Yo creo que por negligencia de la Oficina de Participación Ciudadana de Bucaramanga La razón de esta inhabilidad nos la explica el doctor Luis Emilio Cuevas Secretario General y de Gobierno de la Administración Municipal de San Vicente de Chucurín La autoridad competente para registrar o para reconocer los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal Es la Casa de Participación Comunitaria del Departamento de Santander Esta Casa de Participación recibió la información de las diferentes Juntas de Acción Comunal A partir del mes de abril cuando se realizaron las elecciones La Secretaría de Gobierno hizo ese empalme para enviar la documentación Ellos hicieron el proceso de verificación Y tomaron la decisión de no admitir o no reconocer algunas Juntas de Acción Comunal Que desafortunadamente esas son las razones por las cuales hoy no pudieron participar La elección de los nuevos dignatarios se llevó a cabo a través de candidatización por planchas Y para esta elección se presentaron dos La número uno en cabeza del señor V. Roldán Isaacita Y la número dos, Anderson Harlock Araque Saliendo elegido como nuevo presidente de Asojuntas el señor V. Roldán Isaacita Presidente de la Junta Comunal de la Vereda Palmira Con 135 votos a favor de un total de 202 sufragantes De 347 personas autorizadas para votarlo Esto fue primero una iniciativa de voluntades Amparada por la ley 743 Que nos permite participar en estos eventos Que se celebran el día de hoy a nivel nacional Esto se hace, la oportunidad de que los presidentes y los delegados Participen en estos espacios importantísimos Para relevar estos cargos directivos Coordinatarios de presidente, secretario, tesorero, fiscal Y unas secretarías en los bloques que nos acompañan Incluidos el bloque de conciliación y el bloque de delegados Desde luego es trabajar encomunadamente con la administración municipal En la coordinación de gestionar recursos para el fortalecimiento de las acciones comunales Las acciones comunales es la plataforma política Sin duda alguna de todo municipio De toda situación municipal En donde se lleve a cabo estas elecciones del día de hoy Y hay que fortalecerlas, hay que trabajar con ellas De la mano junto con la administración municipal Porque somos nosotros la acción comunal Los que conocemos las necesidades Los que sabemos que requerimos en cada una de las regiones Y la administración municipal debe escucharnos Y debe trabajar con nosotros para ayudarnos En la solución de cada uno de los problemas Que tenemos en nuestras regiones La organización con la cual se realizó este evento comunal Estuvo a cargo del presidente saliente Señor Pedro Acevedo Nova Dignatario que dio un parte positivo En sus cuatro años de trabajo A pesar de ciertas incomodidades Me place de verdad Comunicarle a la comunidad chucureña Que estos cuatro años De tratar De representar a la organización comunal Se contó con la participación de las juntas de acción comunal De una u otra manera La administración comunal Nos contribuyó también con su granito de arena Para fortalecer Esta importante institución a nivel nacional Y tuvimos la gran oportunidad De desarrollar una gestión Creo de manera personal Dentro de Dentro de Dentro de los cánones Del servicio comunitario De la asistencia Y acompañamiento A las juntas de acción comunal Yo pudiera decir que Que No fue bien La nueva directiva Estará tomando posesión De su cargo El próximo 31 de agosto Preámbulo a la elección Departamental El pasado 30 de julio La asociación de caballistas Realizó una calgata Para promover y fomentar La práctica de esta tradición El contacto con la naturaleza Y el respeto por el medio ambiente En nuestro municipio Pedro Elías Gras Nos cuenta los detalles En Colombia Desde hace algún tiempo Se ha venido satanizando Las cabalgatas Dado que en ocasiones Los caballos Han sido presa De maltrato En estas actividades Sin embargo Entidades como Fedequinas Asocaballos Y en nuestro municipio Asocazambi Vienen generando propuestas Que reglamentan Estas actividades Y que van desde El aspecto sanitario Para que participen Ejemplares en buenas condiciones Y otras como Errado Alimentación E hidratación Las cabalgatas Se han venido desarrollando A lo largo De muchísimos años Fueron nuestro primer Medio de transporte Y por tanto No queremos Que este se pierda Ni que la cultura De cabalgar Se pierda Queremos inculcar Esto en nuestros hijos En nuestros nietos Y bisnietos Y en todas las descendencias Que vengan futuras Queremos que participen De forma Responsable De forma cultural Y que todo el mundo Participe Para que de esta forma No se agoten Nuestros Cabalgares Ancestrales Los caballistas Chocureños Hoy se unen A esta propuesta Que como ellos mismos Lo manifiestan Pretenden velar Por el cuidado Del equino Pues la cabalgata Principalmente Quiere acabar Por el maltrato A los animales Pero no todo el mundo Los maltrata Nosotros somos Personas que los criamos Los mantenemos Los mantenemos En las mejores condiciones Principalmente Queremos lo mejor Para nuestro caballo Y de pronto Si hay muchas situaciones Donde Donde el caballo Está sufriendo Donde está pasando Malas situaciones Donde Entonces Esas son las imágenes Que hoy en día Nos están llevando A nosotros A ser Como un objetivo Pero Como te puedes dar cuenta Ahorita Álvaro Aquí tenemos caballos En las mejores condiciones Con el mejor clima Tú puedes mirar Son caballos En excelente condición Y la gracia es esa Tener un animal bonito Un animal que esté escaso Que esté faltando No, es tenerlo bonito Esa es la gracia de nosotros Y que no nos la quiten Porque es nuestro hobby Nuestra forma de vida Las cabalgatas Son una representación De la cultura De los pueblos Ligadas al espectáculo De observar bellos ejemplares Y entretenimiento Al observar a un jinete O una amazona Montando un caballo criollo Es una diversión Que es un medio De diversión Para las personas Aquellas que Les gusta Participar Les gusta salir Un fin de semana A recrearse Porque eso Es una recreación Eso es un deporte Así como Nosotros participamos Digamos En ciclismo Que nos gusta El ciclismo Pedimos espacios Para el ciclismo Y nos lo dan Así hay que darle espacio También a las personas Que les gusta Divertirse Y esa es una diversión En medio Como es una cabalgata Reconocen los caballistas Que en ocasiones Se han presentado Maltrato a los ejemplares Pero que esa cultura Viene cambiando Tenemos que analizar Muchas cosas De todas maneras Hay cosas muy anteriores De que han habido Maltratos al animal Muchas cosas anteriores Que se han visto Hasta por los mismos medios Hoy en día no Hoy en día Queremos demostrarle A nuestro municipio Y a nivel nacional De que no somos Los mismos No somos Las personas anteriores Que se han presentado En estas situaciones Hoy en día Nosotros somos personas Que si tenemos un animal Lo queremos Lo adoramos Desde las distintas organizaciones Se viene trabajando En procura de cambiar El concepto Que hoy se tiene Las cabalgatas Y sin duda Ha venido cambiando Se puede decir entonces Que el caballo Criollo colombiano Seguirá siendo parte De las actividades feriales Y demás espectáculos Donde hoy Es reconocido Muchos están registrando Su email Ayudando a terminar Con el mercado De los robados Conoce el tuyo Marcando asterisco Numeral 06 Numeral Aprende a registrarlo En nomasaludrobados.com Y a reportarlo Con tu operador Y denúncialo Con la policía En caso de robo Todos por un nuevo país Paz Equidad Educación El Banco de la República Ha puesto a circular El billete De 20 mil pesos El segundo De la nueva familia Los canales De la mojana El fruto De la non Y la orejera Zenú Junto con el sombrero Vueltiao Y el presidente Alfonso López Miquelsen Son la imagen Del nuevo billete Tintas E hilos De seguridad Con efectos De cambio De color Y movimiento Así como elementos Táctiles Facilitarán Su verificación Y brindarán Aún mayor confianza Claro Ser malo Paga No inocencio Eso no es verdad Los guerrilleros No van a recibir Ningún sueldo De millón ochocientos Esa es otra Gran mentira No crea Todas las falsedades Que se dicen Sobre el proceso De paz Infórmese Donde le digan La verdad No seas inocencio Infórmate En www.mitosyrealidades.co Y cuéntale La verdad A los demás Los alumnos De las instituciones Educativas Colegio Nuestra Señora De La Paz Colegio Integrado Camilo Torres Concentración De Desarrollo Rural El Rubí Y Palmira Realizaron una marcha Pacífica Por las principales Vías de San Vicente De Chucurí Exigiéndole al gobierno Municipal Que se le reintegre El servicio de transporte Y refrigero escolar Veamos Sentado sobre el pavimento De lado a lado De la vía Los estudiantes Mostraban resistencia Ante la no presencia Del alcalde municipal Omar Acevedo Ramírez Pero a causa De que manifestaban Los estudiantes Y cual era su objetivo El día de hoy Nos encontramos Los estudiantes De los colegios Camilo Torres Colnupaz Concentración De Desarrollo Rural El Rubí Y Palmira En una manifestación Pacífica El día de hoy Nos encontramos Reclamando Principalmente Lo que es El transporte escolar Y la alimentación De cada uno De los estudiantes El refrigerio Que se les viene entregando Hubo un principio Que se les daba Refrigerio A todos los estudiantes Hoy en día Únicamente Contamos con 380 refrigerios Para los estudiantes Esto significa Que más de la mitad De los colegios Están quedando Sin refrigerios Para cada estudiante El transporte escolar Se hace necesario Porque más de 230 estudiantes Han desertado este año De las instituciones educativas Por este suceso De igual manera Hay muchos estudiantes Que vienen de sus casas A las 3, 4 de la mañana Para llegar a las instituciones educativas Y todo este esfuerzo Que ellos realizan Es realmente un sacrificio Que el gobierno Y la administración Pública municipal Debe tomar cartas En el asunto Para darnos una solución Pronta A esta situación La mañana transcurría Y mientras tanto Los estudiantes Realizaban el cierre total De las principales vías Del centro del municipio Sin que pudieran apagar La voz de las arengas Exigiendo sus derechos Estamos pidiendo el transporte Porque la verdad Nos está afectando mucho La forma de que a toda hora Nos están mamando gallos Estamos cansados De que a toda hora Nos están diciendo que sí Que para ese día Y que para ese día Y no nos llega De pronto nos cansamos En un momento Y queremos el transporte Por eso venimos a manifestar Pacíficamente No queremos problemas Con ellos También nos han hablado Mucho de refrigerio Que nos van a dar Refrigerio caliente Pero nunca llega Siempre nos dan El que queda por ahí Sobrando Entonces Lo que queremos Es el refrigerio caliente Para Camilo Torres Para Conopá Para todos los colegios Que están asistiendo A esta marcha Desde un tiempito Lo tuvimos como Dos meses Pero no llegaba Hasta si no Hasta el grado noveno Y la verdad Muchos de grado Nos sentimos mal Porque también Necesitamos de comer Desayunar Y estamos pidiendo Pacíficamente El refrigerio En medio de la protesta El jueves 4 de agosto Nos encontramos Con Juan Pablo Ardila Y luego de escuchar Su historia Juzguen ustedes mismos Mi finca Se encuentra En la vereda Cantarranas Del municipio De San Vicente De Chucurí Todos los días Me tengo que levantarme A las 4 de la mañana Y tomar Levantarme Y casi siempre A las 4 y media Me vengo de la finca Para el colegio Cuando Por ejemplo Cuando llueve No puedo venir al colegio Por causa De las quebradas Que crecen Y el cual no permite En el paso De De la persona Que me trae Y si no Caminar Cuando no hay transporte Casi siempre Me toca venir caminando Y volverme caminando Tipo 4 y media De la mañana Me estoy viniendo De la casa Hacia el colegio Para llegar 6 y media A 7 de la mañana Al colegio Lo cual impide El transcurso De las buenas clases Y a lo que salga Medio día Vuelvo y retomo El camino de vuelta Que son 2 horas O 2 horas y media Lo cual estaré Llegando a la casa A las 3 y media De la tarde En el colegio Nuestra señora La paz En el momento No nos han dado Refrigerio Desde el principio De año No nos han dado Lo cual Prácticamente Nuestros papás No nos pueden dar Dinero para Nuestros refrigerios Lo cual estamos Aguantando hambre Prácticamente Pero no solo Los estudiantes Se ven afectados También los padres De familia La situación mía Es que me levanto A las 2 de la mañana A traer a mi hija Al colegio Y he hecho Hora y media Bajando Y estoy gastando Mensual 270 mil pesos En transporte Y regiferio Y eso es Por eso Es que le pedimos Al señor Alcalde Que nos haga presencia Para solucionar Este problema Que tenemos Como lo elegimos Acá en el municipio De San Vicente Que también haga presencia Eso es lo que le piden Los estudiantes Y los padres De familia Los estudiantes Lo tenían claro Se hacía necesario Un acuerdo Y un compromiso Por parte del alcalde Por eso Ni la policía Ni la personería Ni el secretario De gobierno Los haría desistir ¿Dónde está ¿Dónde está el alcalde? Buenos días Queremos invitar Queremos invitar A todos estos muchachos Para que Garantizándole El derecho A la protesta Garantizándole Los derechos De los estudiantes Se reúnan Y hagamos un diálogo De manera directa Con todos los estudiantes Con los representantes De la administración Junto con el señor alcalde En un sitio Donde los podemos atender Lo que no podemos permitir Es que se hagan Vías de hecho Y en este momento Los estudiantes Están realizando Vías de hecho Y queremos convocarlos De manera Organizada Para que podamos Escucharlos Absolutamente a todos Y queremos invitarlos Para que a partir De ese momento Nos concentremos En el teatro municipal Y podamos hacer Una reunión Con el señor alcalde Y con los secretarios De despacho Y ahí es En el lugar El lugar adecuado Para que podamos hablar Y que para que Podemos llegar A una solución Finalmente En una estampida Ingresaron todos Al palacio municipal Y allí Hacinados en el recinto De la democracia Los voceros Tomaron la palabra Y manifestaron Sus peticiones Y dudas Respecto a la contratación Logrando el compromiso Del alcalde municipal Quien se disculpó Con los estudiantes Y reconoció Que ha faltado Celeridad En el procedimiento Yo quiero concluir Que con los estudiantes Tuvimos un diálogo Donde ellos Manifestaron Toda su inquietud Por no tener El transporte escolar Del cual Tienen toda la razón De estar preocupados Y nosotros Desde luego Que también Y en menos De un mes Yo aspiro Que podamos Cumplirles A todos estos estudiantes Y a los padres De familia Y poder Este proyecto Llevarlo a feliz término Lo mismo Lo de los refrigerios Si es un proceso Que ya viene Un poco más adelantado Y esperemos Que mucho antes Puedan tener A esos estudiantes Este beneficio Ya llegando El mediodía El personero municipal Como garante De los acuerdos Concluyó Considerando Que los jóvenes Deben ser veedores De la administración Pública Esta manifestación Tenía por parte De ellos Un objetivo Que creo Que se logró Que es que La administración Municipal Los escuchara Y por lo tanto A esos compromisos De contratar Tanto el transporte Escolar Como el refrigerio Escolar La personería Va a estar haciendo Atento seguimiento Entonces ya Desde la personería Convocaré Para que estos personeros De las cinco instituciones Educativas Que hoy lideraron Este proceso Estén pendientes Y tengamos una pequeña reunión Como para hacerle seguimiento En qué etapa están Y lo ideal sería Que no esperáramos A que sucediera Todo el transcurso Del tiempo Sino que estuviéramos Haciendo un comité De verificación De estos acuerdos Como si se tratara De una veeduría De jóvenes Haciéndole control A la administración Pública El programa Desarrollo y Paz Tiene el fin De apoyar Y ofrecer Una comprensión De la realidad En materia De derechos humanos En nuestro municipio El coordinador Del observatorio Integral de Paz Brindó informe De los megaproyectos Que se desarrollan En el Magdalena Medio Veamos El pasado 3 de agosto Se realizó Una reunión Importante En donde El arquitecto Santiago Camargo Coordinador Del observatorio Integral de Paz Del programa Desarrollo y Paz Del Magdalena Medio Brindó información Sobre los megaproyectos Que desde hace años Se están desarrollando En la región Del Magdalena Medio Y los que aún Están en proceso La reunión Que inicialmente Fue programada Para los medios De comunicación Locales Contó también Con la participación De la comunidad En general Del sector urbano Y rural La invitación La invitación De nuestro amigo Santiago Camargo Tiene que ver Con la socialización De los megaproyectos Que se vienen realizando En la región Del Magdalena Medio Esto hace Que San Vicente Chupurí Que está dentro De esta región Debe estar proyectando Del futuro De nuestro municipio Hacia la región Y eso nos conlleva A todo el país Estamos hablando De un canal Interoceánico En el cual Comunica El Pacífico El centro del país Con el Atlántico Barranca Bermeja Dirá la gente Para nosotros Que nos interesa Barranca Mucho nos interesa Barranca Yo pregunto Para ampliar Un poco Esta respuesta Yo pregunto Nosotros los chucureños Sabemos Cuantos Paisanos Nuestros Quedaron sin trabajo En Barranca Cuantos vehículos Que prestaban Servicio A las compañías Quedaron por fuera Entonces Es importante Cuanto capital Dejó entrar a San Vicente Cuantas personas Quedaron sin trabajo Este conversatorio Nos pone Nos pone Al tanto De lo que está sucediendo En la región Y hacia el país Nos ubica Para poder proyectarnos Mejor Nuestro futuro Se habló Del cambio De la economía En especial Para todo El Magdalena Medio Con el canal Interoceánico Que comunicaría A Cartagena Con Barranca Bermeja Y Buenaventura Y a Barranquilla Con Barranca Bermeja Y Buenaventura Convertiría A Barranca Bermeja En el eje central Y punto estratégico Para el comercio Y la importación De miles De productos Y materias Primas Que vendrían Incluso Desde el otro lado Del mundo Entre los megaproyectos Se encuentran La gasificación rural De uno de los sectores Por donde pasaría El canal Del Magdalena Medio Los puertos Multimodales Los proyectos Los proyectos Petroquímicos El proyecto Diamante Del Caribe Que busca Integrar a los departamentos De la costa caribe Con los santanderes La transversal De las Américas Y los que beneficiarían Al municipio Pero con la gestión De proyectos Específicos De acuerdo A la oportunidad Podemos arrancar Pestando en San Vicente Pues por Hidroso Gamoso O sea La primera vez Que Santander Entra al mercado De generación De energía De que Todos los proyectos De generación De energía Han sido antioqueños Este es el primero Fuerte Que entra Como Como Generación De energía En tierra Santanderiana Entonces me parece Que es 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 un Megaproyecto Importante Para toda la región Está la Ruta Del Sol Que toca De alguna manera San Vicente Que va a ser Prácticamente Ante el nuevo Columna Vertebral Del transporte En Colombia Está la navegabilidad Del río Magdalena Que es Articulable A la Ruta Del Sol Está la doble Calzada Bucaramanga Barranca Que toca San Vicente Está Todo lo que Tiene que ver Con el tema De minerías Que aquí Digamos No No hay Un gran Proyecto Minero Pensado Pero si Hay concesiones Mineras Para carbón Con experiencias Muy negativas En el Carmen Que no se deberían Repetir En San Vicente Está todo el tema Del tren Carario Pon Chiriguaná Que en este momento Está funcionando Para transportar carbón Desde Boyacá Por tierra Por 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 Volquetas Y en Carario Pon Mediante Trenes Está Está todo el tema De lo que Es la ampliación De la refinería Barranca Bermea Que quedó Suspendida Y que en este Momento No está No está Contemplada Digamos En el presupuesto De Ecopetrol Pero está Suspendida Uno no sabe Que pueda Pasar Allí Diría que Esos son En principio Como los Grandes Bueno La planta De biodiesel De Barranca Bermea Que está en funcionamiento Desde hace un año Y que prácticamente Es la que compra Todo el tema Del aceite De palma La mitad De la producción Del aceite De palma De la región La compran Para producción De diésel De diésel A partir Digamos De cultivo De De palma De aceite Entonces Todos esos Bueno Hay otros proyectos Que no Mencioné mucho Pero la ampliación Del aeropuerto De Barranca Bermeja Tiene que ver Con todo este Gran proyecto La vía Yuma Dentro de Barranca Bermeja Que es una Continuidad De la doble Calzada Bucaramanga Barranca Que prácticamente Llega hasta Yondó Y va a ser La futura Conexión Entre Bucaramanga Y Medellín Queda abierta La oportunidad Para el aprovechamiento De estos megaproyectos Con la gestión De grupos locales Organizados O la administración Municipal Para mayor información Se recomienda Visitar la página Que aparece en pantalla Y buscar En cualquier buscador De internet Compas De logística 14 yubokachucureños Integrantes Del club De judo O PB Participarán En la copa Y campo De entrenamiento Nacional Chirotora Evento Que se realizará En la ciudad De Medellín Del 6 Al 12 Agosto 2016 Alonso Guevara Nos amplía La información Con estas maletas Cargadas de ilusiones El pasado jueves 4 de agosto Viajaron a Medellín 14 deportistas Que hacen parte Del club Y escuela De formación Deportiva De judo O PB Que del 6 Al 12 De agosto Estarán Representando A San Vicente De Chucurí En el torneo Nacional De clubes Copa Chirotora 2016 El grupo Estará bajo La dirección Técnica De su entrenador Cristian Fabián García Sanguino Cinturón Negro Yudoka Que buscará En la categoría Élite Traerse una medalla Este campeonato Se realiza Más que todo Para las escuelas De formaciones Que tienen Los niños Con poquito tiempo En entrenamiento Se basa en que Los niños Cuidan confianza Puedan tener Una experiencia Competitiva A nivel nacional Y aparte de eso Traer Buenos resultados De allá A la competencia Cada competencia Se realiza De un día a la semana Este campeonato Tiene una duración De 7 días Durante estos 7 días Cada niño Y cada deportista Va a estar compitiendo En su categoría Y en su rama Vamos 14 deportistas Entre esos Vamos 5 muchachos De las categorías Grandes Donde también Se buscará Pelear un cupo En la selección Colombia Y también Ratificar Otro campeonato Que se ha realizado En la ciudad De Popayán Donde se definirá El selectivo En la selección Colombia Con muchachos Sus 13 Sus 15 Sus 18 A este evento Deportivo Se desplazaron 14 jóvenes En diferentes categorías Que durante 7 días Competirán Para demostrar Que en la actualidad Son los mejores Yudokas De Santander Al coronarse Campeones departamentales En julio pasado Es una competencia Muy bonita Porque ahí se integran Gran mayoría De los clubes Va más gente Que a cualquier otro Nacional Y me alegra Competir Quieren participar En una competencia Como esta Gracias a los entes Como Imerdes Y a la ayuda De mis padres Que me han dado La oportunidad De progresar En este deporte Y de asistir A todos estos eventos Gracias a ellos Pues me parece Muy chévere Representar A San Vicente En Medellín Y creo que es Una oportunidad Muy bonita La ilusión Es traer Muchas medallas Que sean de oro Gracias a Imerdes Por colaborarnos Y al rector Don Pedro Lías Gracias al esfuerzo Y logros Obtenidos por estos jóvenes Que se entrenan En este tatami primario Los padres de familia Hacen lo imposible Para que sus hijos Logren los objetivos Trazados Por su entrenador Ya que este deporte Como en todos Se requiere De mucho esfuerzo Concentración Y disciplina Agradecerle a Imerdes Por el apoyo económico Que nos brindó Para esta Copa Chirotora Con el apoyo De todos los padres De familia Porque sin ellos Pues de verdad Que esto No sería posible Como madre de familia Y padre que soy Porque son madre y padre Espero Que Mi hijo Y pues Todos sus compañeritos Yudokas Se traigan Buenas medallas Esperamos Traernos la Copa Chirotora Para acá Para San Vicente Hacer una buena representación Allá en Medellín Representar a los chucureños Como se debe ser La Cuarta Copa Chirotora Más que un campeonato Es una fiesta En el tatami Que se celebra Cada dos años En la ciudad de Medellín Como un homenaje A la Feria de las Flores Es un evento Creado por un club Y para los clubes Tanto departamentales Nacionales E internacionales Por ello El Imerdes No podía quedar Al margen De esta invitación Y se vinculó Con un aporte económico Para hacer posible El sueño De estos deportistas Ser campeones Nacionales No puede ser Le están entregando El país A la guerrilla No inocencio Eso no es cierto Las FARC No van a manejar Este país Todo lo contrario Si se firma la paz Las FARC Van a desaparecer Como grupo armado Y podremos vivir Más tranquilos Lo único Que nos traerá la paz Serán cosas buenas No seas inocencio Infórmate en www.mitosyrealidades.co Y cuéntale la verdad A los demás Cuando marcas Asterisco numeral 06 numeral Aparece el número IMEI Que es como la cédula De tu teléfono móvil Si te roban tu celular Y tienes el IMEI registrado Se lo dejas Completamente inservible Al ladrón que te lo robó Entra a Nomáscelulrobados.com Aprende a registrar Tu número IMEI Y en caso de robo Repórtalo a tu operador Y denúncialo con la policía Todos por un nuevo país Paz Equidad Educación Después de unas buenas vacaciones Todo te hace feliz Un hotel legal Garantiza una buena experiencia Para ti y tu familia Exige el Registro Nacional de Turismo Colombia crece con el turismo formal Los habitantes del barrio Santa Ana Se vieron afectados Debido a la caída de un árbol El cual cortó las redes de troncal De señal de televisión Dejándolos temporalmente Sin este servicio Veamos la nota Hola Hoy 4 de agosto Nos encontramos En el barrio Santa Ana Atendiendo el llamado De la comunidad En donde Hacen el reporte Del estado del parque Que ellos tienen Para su sano esparcimiento En el momento Nos acompaña Lady Cárdenas Ella es De la comunidad Del barrio Santa Ana Y nos cuenta Lady Cuéntenos Cuál es la situación Quién realizó La poda del parque Y por qué motivo Lo hizo Bueno Muy buenos días Primero que todo Después de un largo Trámite Con el consejo verde De una De una respuesta Positiva De ellos Ya que hay Unas ramas De los árboles Bastante grandes Y secas Entonces Ellos nos dieron La respuesta positiva Y la comunidad Junto con la Junta de Acción Comunal Del barrio Se reunieron El día de ayer A realizar la poda Ya que era un peligro Tanto para los Transeúntes Como para los niños Ya que en cualquier momento Puede venirse una rama De estas secas Sobre una persona O sobre un vehículo En particular Y pues estábamos Previniendo una Una desgracia Bueno Lady Estamos viendo Que efectivamente La comunidad Hizo el trabajo Ya el peligro Que representaba Las ramas Pasó Pero Ustedes tienen Una inquietud Respecto a Como quedó Precisamente El parque Después de esta poda ¿Cómo los afecta A ustedes Como comunidad? A ver La verdad Es que es Bastante preocupante Sandrita Ya hace ratos Venimos pidiendo Adecuaciones Macaneos Que se yo ¿Por qué? Porque es que la hierba Crece muy rápido Tanto alrededor del barrio Entonces salen Muchos animales Como culebras Sapos Los niños No tienen un parque Donde jugar Sino que les toca Trasladarse a las vías Y el peligro De los carros El peligro De las motos Entonces ¿Qué es lo que queremos? Que por favor Es la entidad Que le corresponde Porque no sabemos Si es la administración El consejo verde Nos colabore Con la poda Con la adecuación Del parque Y por qué no Con la construcción De un gimnasio aire libre Una minicancha ¿Por qué? Porque es que los elementos Del parque Están podridos Están oxidados O sea No hay parque infantil Lo que hay Es un rastrojo Donde la gente aprovecha Para venir y botarnos basura Donde llegan los chulos Donde rompen bolsas Y en la oscuridad Aprovechan los muchachos Que les gusta Tantico el vicio También tenemos ese problema En la noche Entonces Todo esto Estamos llevando La inquietud Lastimosamente No hay una persona De la junta Todo el mundo Está trabajando Pero creo Que les estoy diciendo Lo que la comunidad Queremos Bueno Leidy Entonces Ustedes puntualmente Están pidiendo La educación Y el mantenimiento Del parque Para que se convierta En una zona De sano esparcimiento Para la familia Y los niños Y aparte de eso Pues Es la entrada Del municipio ¿No? O sea Es la entrada Del pueblo Vienen una fiesta De cacao Donde queremos Dar la mejor cara De nuestro municipio Y lo que tenemos Es un rastrojo De basura Y algo dañado O sea La gente entra Y la primera impresión Es no que es orden Entonces pues El llamado también A eso A mantener nuestra cultura Y a mantener esos espacios Verdes Porque es lo que nos Nos caracteriza A nosotros Como chucureños Bueno Muchísimas gracias Muchas gracias A ustedes Por atender Nuestro llamado Y ojalá pues Alguien nos pueda Escuchar Desde detrás De las cámaras Para que nos puedan ayudar Muy amables Bueno Entonces dejamos La inquietud Para que las autoridades Competentes Tomen cartas En el asunto Y De paso Informamos A la comunidad Que por si En algún caso Se llega a presentar Fallas En la prestación De servicio Parabólica Es precisamente Debido A la poda Que hicieron Los habitantes De Santa Ana Pues cuando hicieron La poda Algunas ramas Se llevaron Los cables Que pues Transmiten la señal Para que por favor Tengan un poco De paciencia Mientras se restablece Servicio Con la cámara De Álvaro Rodríguez Para Magasín Chucuraño Informó Sandra Gisela Mogollón El servicio De psicoorientación Tiene como objetivo Un acompañamiento Y apoyo En el proceso educativo Es por esto Que el colegio Nuestra Señora de la Paz Está dando charlas A todos sus estudiantes Sobre la autoestima Y el proyecto de vida Esto es Con Paz Activo ¡Suscríbete al canal! Hola queridos televidentes Bienvenidos a Con Paz Activo La Voz Estudiantil En esta semana Nuestra institución Recibió A una gran invitada La señorita Laura Durán Quien viene dando charlas A todas las niñas Y jóvenes De nuestra institución Con el motivo De impulsarlas A ser mujeres Emprendedoras En un futuro Veamos la nota Hola En el programa de hoy Nuestra institución Recibe a Laura Durán Vargas Joven chucureña Líder inspiradora Y coach Que viene dando charlas De superación Autoestima Y demás valores Que debemos tener Nosotras las mujeres Niñas Y adolescentes Para salir adelante Y lo más importante Alcanzar nuestros sueños Con una buena orientación Como anteriormente Les dije Nos encontramos Con Laura Durán Vargas Orgullosa Chucureña Líder Inspiradora Y coach Laurita ¿En qué momento De tu vida Decides Marcar la diferencia Como amiga Como mujer Y por supuesto Como hija Bueno Este proceso Inicia Hace dos años Cuando me encontraba En México Estaba haciendo Un proceso De coaching Y sentí Que el propósito De mi vida Se enfocaba En ayudar A las otras personas Hace dos años Empiezo yo Este proceso Empiezo a estudiar Empiezo a prepararme Porque ser coach No significa Solo querer ayudar A las personas Sino también Ser un buen ejemplo Para ellas Entonces Yo decido Convertirme en coach Y decido Empezar por San Vicente De Chucurí Porque pues obviamente Es el pueblo Donde nací Y quiero ver Esta generación De mujeres Convertidas En mujeres Líderes Poderosas Y libres Es gratificante Para nosotras Que alguien Se preocupe Y que más Que una mujer Tan linda Tan Inteligente Para que Pongamos los pies En la tierra Salgamos adelante Con sencillez Humildad Y marcar la diferencia Como dices Entonces Que enseñanza Que mensaje Le dejas A la mujer A las niñas A las adolescentes Chucureñas Y por supuesto De nuestra institución Bueno mi mensaje Es que sueñen en grande Que no dejen Que sus miedos Las limiten A hacer Y a lograr Lo que quieren lograr Que ustedes Son poderosas Libres Independientes De decidir Que quieren hacer Con su vida Que Que lo que están Viviendo actualmente No significa Que es lo que van a vivir Siempre Eso apenas es una etapa Es una etapa Que tienen que quemar Es una etapa Que tienen que Ayudarlas a crecer Y que Mujeres No hay límites Para nada Así como lo he venido Diciendo en mis conferencias Yo soñé en grande Y hoy estoy convertida En la mujer Que yo soñé ser Hace 10 años Gracias Bueno queridos televidentes Hemos llegado al final De nuestra misión Agradecemos su sintonía Y esperamos que haya sido De su agrado No olviden visitar Nuestra página web www.conlupaz.edu.co Hasta pronto Tips para la prevención Del Zika Por Conlupaz Activo Desechar el agua Contenida por largo tiempo Lavar y fregar Las pilas Semanalmente Conlupaz Unido contra el Zika El principio De la perseverancia Consiste en mantenerse Constante En un proyecto Ya comenzado Una actitud O una opinión ¿Cómo se puede lograr Y qué recomienda Para fortalecer Este valor tan importante? Este es el tema De la semana En nuestra sección Quiero ser un Pibal Veamos Yo quiero ser un Pibal Yo quiera ser un Pibal Yo quiera ser un Pibal Yo quiero ser un Pibal Yo, Eladio Silva Murcia Quiero ser un Pibal Yo quiero ser un Pibal Yo quiero ser un pival Yo quiero ser un pival Yo, Chariro, quiero ser un pival Yo, Freddy Hernández Murcia, quiero ser un pival Nosotros queremos ser pivales Un saludo con mucha alegría, amor y paz para todos los televidentes Agradecemos a Dios por la vida, por la salud y por esta nueva oportunidad que nos da para encontrarlos en esta sección tan hermosa Quiero Ser Un Pival La sección que tiene como objetivo llevar a San Vicente de Chucurí a ser el primer municipio pival de Colombia Donde todos sus habitantes estemos fortalecidos en principios y valores Queremos agradecer igualmente a todas las personas que cada ocho días nos acompañan y se están uniendo a esta propuesta tan importante de fortalecimiento de principios y valores En el programa anterior hablamos de un principio o un valor muy importante y es la coherencia Recordemos que la coherencia es la congruencia o uniformidad entre los elementos de un conjunto Que nosotros debemos ser coherentes entre lo que sentimos, pensamos, decimos y hacemos En el programa de hoy vamos a hablar de un valor muy importante igualmente y es la perseverancia Para hablar de ese valor como todos sabemos nos interesa que toda la comunidad esté vinculada Hemos realizado una entrevista muy importante a una persona muy perseverante en San Vicente de Chucurí Que es la honorable concejal Rosalba Rueda Castellano Veamos como que nos contestó Cuéntenos Rosalba para usted que es la perseverancia Bueno doctor, la perseverancia es alcanzar la meta y los propósitos que nos proponemos en nuestra vida para poder llegar a un triunfo Pero para esto hay que tener algunos ingredientes como son la disciplina, la fortaleza, la constancia y la firmeza en hacer las cosas para poder alcanzarla Porque no se nos olvide que para alcanzar el éxito tiene que haber perseverancia ¿Se considera usted una persona perseverante? Siempre me he considerado una persona perseverante y gracias a Dios por eso estoy donde estoy Cuéntenos aquí a todos los televidentes, ¿qué ejemplos puede citar usted en donde haya logrado éxito con el valor de la perseverancia? Bueno, todos en la educación por lo general Estuve la oportunidad de trabajar en una escuela de una vereda llamada La Esperanza Donde mi objetivo fue llegar a que esta escuela fuera demostrativa a nivel de Santander Y lo logramos con muy buenos resultados Por situaciones de la vida y debido a este logro tan importante Fui nombrada como coordinadora del colegio Camilo Torres Y por situaciones ajenas a mi voluntad y situaciones que se presentaron Me nombraron también rectora por un tiempo en encargo Y después la gente pidió, fui nombrada rectora en propiedad Trabajando allí en este colegio por 25 años como rectora Sirviéndole a esta comunidad no solamente en la parte física Sino en la parte intelectual Obteniendo también la gran satisfacción de ocupar siempre el primer puesto En las pruebas IFES a nivel de Santander El colegio Camilo Torres es prestigio para Santander y para Colombia También por sus pruebas IFES y por sus grandes proyectos que allí se presentaban Bueno, otro gran ejemplo es Después de haber terminado en el colegio Camilo Torres Me había trazado una meta Realmente era ser alcaldesa Pero mi Dios no me quiso poner ahí Dije, bueno, primero ser concejal Y después mirar a ver si la otra meta es posible Y así Dios lo quiere, llegaremos a cumplirla también Es otra meta que también tengo Y fui también Entonces estoy sirviéndole a la comunidad chucureña Le voy a servir con berraquera De acuerdo a mis capacidades y a mis principios Y a mi moral que me caracteriza Y que de ahí no me salgo Cuéntenos ¿Qué le recomienda a los televidentes Para fortalecer ese valor tan importante de la perseverancia? Rosalba Mire, le digo a los televidentes que para lograr ese valor tan importante como es la perseverancia Primero que todo tiene que ser uno muy transparente en su forma de ser Segundo, tener fortaleza, tener constancia y tener disciplina Quien no tiene disciplina para hacer las cosas nunca podrá alcanzar lo que se propone Agradecemos a nuestra invitada por esos aportes tan importantes para fortalecer este valor de la perseverancia Vamos a ir concluyendo ¿Qué es la perseverancia? La perseverancia es la constancia, firmeza y tesón Con que nosotros realizamos nuestras actividades para lograr un objetivo Hay algo muy importante que debemos dejar claro Y es que para yo ser perseverante Debo primero tener un objetivo o un norte claro Y una vez lo tenga claro Debo luchar con todas mis fuerzas para vencer los obstáculos Hasta llegar a conseguir ese objetivo que me he trazado en la vida Hay algunos ejemplos de perseverancia que podemos citarles, que queremos citarles a ustedes El primer ejemplo es Tomás Alba Edison Quien es una de las personas conocidas como el creador de la bombilla Tomás Alba Edison hizo más de mil intentos para llegar a consolidar una bombilla ¿Qué dice Tomás Alba Edison? Que él lo que conoció fueron 100 formas de cómo no hacer una bombilla Hasta encontrar la forma ideal Pero siempre siguió luchando hasta lograr su objetivo Otro ejemplo importantísimo es Nelson Mandela Presidente de Sudáfrica Quien después de estar 27 años en la cárcel Salió y fue proclamado presidente de Sudáfrica Pero algo muy importante que logró su objetivo fue romper o vencer el apartheid Aparteid, la diferencia racial entre blancos y negros Otro ejemplo muy importante es Abraham Lincoln Presidente de los Estados Unidos Quien debido a su perseverancia, a su amor por su patria Logró vencer con la esclavitud en los Estados Unidos Y finalmente, un ejemplo muy importante de un líder que es Mahatma Gandhi Quien logró la independencia de la India Pero con un aspecto muy importante y fundamental Que fue la lucha con la no violencia Sacando la no violencia, uniendo siempre a la gente con principios y valores Son ejemplos de perseverancia que colocamos para que todos los tengamos siempre Como una oportunidad de aprender y poder aplicar nuestras experiencias Queremos recomendarles una práctica muy importante Y es que a partir de hoy me comprometo a luchar con firmeza y tesón Por los objetivos que tengo para mi vida Tenemos para el próximo programa el valor de la amistad Les recordamos, ahí está el correo Para que por favor nos escriban, síganos escribiendo, síganos contando Cómo le parece el programa Por último, tres frases que queremos compartirles Para que las aprendamos y las pongamos en práctica Primera frase Todo parece imposible hasta que se hace Una frase de Nelson Mandela Segunda frase Las limitaciones solamente existen en nuestra mente Es una frase de Alejandra Plaza Una líder argentina Y tercero Una frase muy importante Que dice Si puedes crear Perdón Si puedes creer el que cree Para el que cree Todo es posible Es una frase de Jesús Muchas gracias por su atención Nos vemos dentro de ocho días Que Dios los bendiga Y de esta manera Hemos llegado al final De una emisión más De Magazine Chucureño Esperamos que haya sido Su total agrado Nos vemos en una próxima oportunidad Aquí Por su canal comunitario Telechucurí Porque Telechucurí Es televisión para vernos Hasta pronto Chao, chao San Vicente San Vicente de Chucurí Territorio ganadero Qué bueno es vivir allí Junto al entorno que quiero Su aguacate no seduce Y en todas partes se ve Tan rico lo que produce Como el cacao y el café San Vicente de Chucurí San Vicente de Chucurí Territorio ganadero Qué bueno es vivir allí Junto al entorno que quiero Su aguacate no seduce Ni en todas partes se ve Tan rico lo que produce Como el cacao y el café La tierra de la abundancia Se confunde con su gente Reflejando la importancia De nacer en San Vicente Arriba mi San Vicente El paraíso que sueño Entre su raza valiente Me siento más chucureño La tierra de la abundancia Se confunde con su gente Reflejando la importancia De nacer en San Vicente Arriba mi San Vicente El paraíso que sueño Entre su raza valiente Me siento más chucureño El paraíso que sueño El paraíso que sueño El paraíso que sueño